El trabajo dignifica, loco No quiero arrecharlos, menos molestarlos, ni decirles nada Solo que comprendan, todo el sacrificio, que una mujer hace, cuando está de interna Mientras que los hijos resumen, que su mamá es rica, malgastando toda la plata, que ella les envía Su mamá trabaja de empleada, cuidando viejitos, cuidando chihuines más criados Limpiando culitos, su mamá trabaja de empleada, cuidando viejitos, cuidando chihuines más criados Limpiando culitos El marido vive, cerveza extranjera, whisky con champán, come en restaurante Como dice el dicho, que muchos repiten, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta Su mujer trabaja hace mucho, en el extranjero, ella mesa a mesa, su amado, le manda dinero Mientras que el marido disfruta, con muchas queridas, va de bar en bar, piruqueando, cantina en cantina Mientras que el marido disfruta, con muchas queridas, va de bar en bar, piruqueando, cantina en cantina Y si es el marido, que trabaja afuera, el también disfruta La mesa floreada, de puras cervezas, con guarito fino, el fin de semana Mientras que los hijos le piden, para una mudada, va a comprar arroz, frijoles, tortilla y guajada Lo siento a mis hijos queridos, solo pa' frijoles, aquí me tienen explotados, todos los patrones Lo siento a mis hijos queridos, solo pa' frijoles, aquí me tienen explotados, todos los patrones Oye, pidenina, lo que te mando la lista Mi hermana menor, le compro a mi mamá, una lavadora Eso yo lo entiendo, porque está cansada, está reventada La pobre señora Te compro un equipo de sonido y refrigeradora Una plancha, dos televisores y computadora Pero lo peor de la historia, es que todavía En el campo donde vivimos, no hay luna y energía Pero lo peor de la historia, es que todavía En el campo donde vivimos, no hay luna y energía Ay, 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 que tristeza me da El mirar a una profesional Que abandona su tierra natal Porque no tiene oportunidad Ay, 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 que tristeza me da El mirar a una profesional Que abandona su tierra natal Porque no tiene oportunidad Se va a trabajar a otro lado A cuidar viejitos A cuidar chigüines malcriados A limpiar culitos Se va a trabajar a otro lado A cuidar viejitos A cuidar chigüines malcriados A limpiar culitos A cuidar viejitos 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 A cuidar viejitos